Así que, pues vámonos Raúl Orbañanos, aquí empieza la final. Pues así es, Gilberto Alcalá consultando a sus árbitros asistentes, buen árbitro. Suerte señor Alcalá, suerte al Necaxa, suerte al Toluca, que gane el mejor. Es el primer partido, los primeros 90 minutos de la final del fútbol mexicano. Vámonos con Necaxa y Toluca. El equipo de Necaxa tocando el balón. Ruiz y recuperó para el equipo de Toluca. Toluca está y puede salir. Adelante está ya Abundis, está también Cardoso, se incorpora al faro. Pero a pesar de la velocidad con que salió Toluca, Necaxa ahí espera con cuatro. Es lo que les comentábamos, Cardoso, ahí es peligrosísimo. Ahí es muy peligroso, por poco hay autogol. Por poco hay autogol. Por poco la mete Almaguer. Es la finta de Cardoso. Y por poco la mete Almaguer. No sé si le alcanza a rozar o a pegar a Ríos. ¿Sí? Si no, se va para adentro. No sé por qué esa posición, en fin. Tiro de esquina. Cuidado, Abundis la tiene. No pudo disparar. Y luego... A mí me parece que se deja caer. Ya veremos la repetición si tengo razón o no. Pero Abundis parecía tener la buena. Está Yamaga. Aquí viene Ruiz, se está presionando Toluca. Tiro de esquina. Otro tiro de esquina. No, no ha salido el balón y no se dio cuenta nadie. Todos estaban de espaldas. Increíble. Todos se dieron la vuelta. El balón agarró un efecto. No salió. Estaban de espaldas todos. Ruiz tira el centro y no lo ve nadie. Se va hasta el otro lado. Fíjate, Raúl. Hasta Cardoso. Aquí estamos observando la repetición. Hasta Cardoso le estaba reclamando al árbitro asistente. Y no se dio cuenta de que por ahí va la pelota después del centro. Bueno, pues viendo la jugada parece que se ha hecho un contacto sobre Abundis. Cuatro solamente al remate del tiro de esquina para Necaxa. Cobra Guinaga. Albarrán sale. No ganó. Y portó contra la pelota en el remate de Montesioca. La salva. Adán Núñez en una mala salida de Mario Albarrán. Insiste Becerril. Pudo con el primero. Puede con el segundo. Saca servicio. Vázquez solo. Le falló el servicio. Se le echó exactamente a Rangel. La insistencia. El remate. Gol de Necaxa. Pedro Pineda. Los rayos. Abren el marcador en la Azteca. Vázquez llegó. Falló el fútbol. Le dio una segunda oportunidad. Ahí lo tienen a Vázquez. Y observe usted a Pineda. Le está pidiendo. Tiene marcación de Núñez. Nunca lo sigue. Se mete entre dos. Y con comodidad hace su remate para el uno por cero de Necaxa. Rangel. Pero ahora abrir en esta zona a Lecaxa que es lo más difícil. Alfaro. El disparo. La pelota se va abierta. Prefieren a Fabián Stey. Otra vez el balón aéreo. Cardoso. ¿A quién se la acomoda? Cardoso. Cardoso. Centro. Gol. De Víctor Ruiz. Se fue un defensa a entregarse en la recepción de Cardoso. Y muy inteligentemente a diferencia de lo que hacen algunos delanteros. En vez de patear a la portería. Porque el arquero cierre el ángulo. Está en su poste. Ve que viene perfilado Víctor Ruiz. Pero vean la marcación de Necaxa. Recepción. Y se va Cabrera. Queda fuera de la jugada. Diagonal de la muerte. Y el remate de Víctor Ruiz. Toluca. Está de vuelta. Hoy indiscutiblemente el mejor de la línea defensiva de los rojos. Y bueno pues Albarrán tendrá alguien que hablarle y decirle calma. Porque viene de Caxa. Gran balón. Pineda tiene la victoria. Pineda saca al arquero. Gol. Dos por uno. Los rayos. Falla la defensiva de Toluca. Se abre el hueco. Pineda arranca bien. Y hace la faena. Devuelve la ventaja al de Caxa. Qué buen gol definitivamente. Quinto gol de Pineda en la liguilla. En cinco partidos. Pide la pelota. Sale a tiempo. No hay fuera de lugar. Sale a tiempo. Ahí controla. Adelanta. Amaga. Y culmina. Golazo. Otro ángulo para ustedes. La tranquilidad. La capacidad de conducción de Pineda para zafarse a su tocayo de número al otro 30. En el momento exacto. Y luego rectificar sin perder el control. Y rápido definir porque sabe que va Macías ya a intentar la barrida. Necaxa vuelve a tomar la ventaja en el partido. Dos a uno sobre Toluca. Se va a la banda. Ya prepara los pulmones. Ya tenemos tres minutos después del 45. Se acabó. Gana de Caxa. El primer partido. Gana de Caxa. Gana de Caxa.